Arracha, buenas tardes. Arracha, ya vamos. Partido muy bueno, muy bueno. Yo creo que un partido muy completo. Salvo 8 o 10 minutos de la primera parte, jugando con mucho punto honor, en sentido de anticipación, superando a un rival que es alguien que es la nueva sociedad. Entre otras cosas, como equipo, y aparte de mi máximo goleador, el partido en el centro, el partido yo no le he visto la fisura en haberse estado esta tarde. Y esto deja buenas sensaciones de cara a lo que viene por elante. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos conscientes que la imagen de hoy es la que los jugadores más veces han dado, con una diferencia muy clara respecto a momentos con los que no nos hemos encontrado cómodos. Entonces, lo normal y lo lógico después de tanto tiempo es que los jugadores se comportan con la regularidad que se vienen comportando. Y hoy es un ejemplo de ello. Da igual que el rival esté delante, sea primeros, de una posición más atrasada en la tabla, que bueno, que el sextavo acostumbra hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es seguir esta línea. Hoy era el partido, ¿no? Un corto aparte también. Sí, porque bueno, una competición tan corta como esta y como la siguiente, pues bueno, era determinante el hecho de meternos a un punto de la Real Sociedad o irnos hasta siete, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora descansaremos en esta semana que toca, pero el trabajo hecho para que esté en nuestras manos. Y en esta competición difícil de seis partidos, pues ir poquito a poco, pero aspirando a competir en todos. Hablamos un poco de la segunda fase, ¿cómo la ves? Urduli, Pasaya, Victoria... Bueno, veo que, bueno, es de nuestro grupo, está el Ernic y la Real Sociedad, que son dos muy buenos equipos. Y miro al otro lado y veo también muy buenos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tienen el factor campo, ves al Victoria que ha ido de menos a más, Urduli, y Pasaya, equipos muy ordenados, terriblemente competitivos y que ya obtuvieron lo que nosotros obtuvimos la semana pasada, que era clasificación entre esos tres primeros. Por lo tanto, creo que, bueno, va a ser muy bonita, pero más allá de eso, para nosotros lo que tiene que ser es productiva, ¿no? O cada partido pues ir a ganarlo, pues como he dicho al principio, ¿no? Como hacen estos jugadores de manera habitual. Aunque el rival no tiene la punta solo la Real y el Gernica por lo que la sé, ¿la diferencia de puntos de un grupo ¿no te dice algo? Sí, sí que dice, sí que dice que, bueno, que sí, con el Real y con el Gernica pues también tenemos igual a la Bajada ganado y yo no contaría solamente esos dos equipos, ¿no? Yo veo muy bien a Urduli, Pasaya y Vitoria. Entonces, bueno, claro que es fundamental en 18 puntos que están en juego los puntos que llevamos, por eso se hace y por eso se ha dado valor a cada partido que has jugado, pero bueno, esos seis duelos van a ser determinantes y con la característica especial de que te enfrentas a un equipo y posteriormente en tres semanas te vuelves a enfrentar al mismo pues con lo que te conoces, con esas situaciones que te tienes que adaptar. Hay que ir partido a partido como dice el Chorosín. Sí, bueno, es que nosotros no podemos mirar más allá, ¿no? Venimos de un inicio un pelín complicado del que los jugadores han mostrado que se han repuesto al 100% y tenemos que enfrentarnos por cuando sepamos el sorteo al primer oponente y a partir de ahí seguir trabajando. Ahora hay un parón, ¿cómo planificas un poquitín el pelín? Es decir, la dinámica de toda la temporada y una planificación especial porque el parón viene más y la recta final, ¿cómo se... Sí, 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 bueno, nosotros a nivel de entrenamiento cuando estamos hablando de fases tan pequeñas pues lo tenemos en cuenta, la semana del parón no es igual, pero a nivel de entrenamientos sí, ¿no? A nivel de entrenamientos tratamos de no hacer las cosas muy diferentes para seguir con el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, nos tocará... Sí que vamos a coger un par de días libres para luego enfrentarnos a esos cuatro entrenamientos y partido amistoso como toca. Desde luego que seguimos al River, al sexto River, como hemos visto, que muy poquitos rivales nos pueden hacer sombra, ¿eh? Bueno, es de lo que se trata, ¿no? Identificar las fortalezas que tenemos y minimizar esos desajustes que podemos cometer en otros partidos, ¿no? Y lo normal es que este River es el que compite en la segunda fase porque, bueno, es lo que durante más tiempo en esta competición ha aparecido, ¿no? Entonces, cada vez están mejor los jugadores y hoy ya se nos muestra de ello. Voy a buscar un poco de tu amabilidad. ¿Ves al equipo en ascenso? Bueno, creo que otras personas del club sí que le podrían hablar en ese sentido, ¿no? Yo lo que veo es que primero nos tenemos que fijar en los medios que nos van a dar la posibilidad de luchar por cuotas mayores, ¿no? Obviamente el objetivo del ascenso nadie se esconde y sabemos que estamos en un club que te lo exige al 100% y nada, pero bueno, estamos hablando de seis semanas más el tiempo de descanso. No creo que tú que hablar de ello sino de preparar en las mejores condiciones el partido que viene. Muy bien, honra, bueno, mis teintos. Enhorabuena a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.